Más de 4.000 personas fueron vacunadas en el partido de Maipú. De acuerdo a las dosis recibidas por el Ministerio de Salud de la provincia, desde la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, se ha dispuesto una campaña de vacunación contra la gripe B. A continuación, la doctora Mariana Galarraga nos brinda más detalles. Muy buenos días, Marinés. Bueno, después de un fin de semana arduo de vacunación, con los tres trailers que teníamos colocados, todos, la verdad que estamos llegando a la normalidad. Ya está todo más calmo, la gente ha tomado conciencia de lo que pasó. Ya sabemos que es solo una gripe, por lo cual no hay que tener miedo. Actualmente se va a seguir vacunando en el CAPS de Belgrano, de Unión y en el hospital. De 7 a 3 en los CAPS y de 8 a 1 en el hospital. Tal vez si va gente se va a extender este horario. Que se quede tranquila la gente, que hay vacunas para todos. Por lo tanto, que se queden tranquilos los que deseen vacunarse. Ya se han vacunado más de 4.000 personas. Junto con los que se habían vacunado en la campaña de mayo-junio, que fueron alrededor de 1.500, tenemos una población, más del 50% de la población del partido vacunada. Por lo cual es bastante alentador. Y quiero avisarle a la gente que cuando se haga la campaña en abril, mayo, junio, se debe vacunar de vuelta y que lo haga, que tome conciencia de lo que pasó. Que no sea solo un miedo de ahora y después se olvide. No, que cuando hagamos las campañas, que salimos con los trailers, que vamos a las escuelas, a todos lados, se vacune. Así es, nosotros salimos con el trailer, ponemos los gazebos, vamos a todos lados con la vacunación, pero la gente es bastante reacia a vacunarse. Por ahí con esto se llega a algo que aprenda la gente y se vacune cuando el municipio convoca. Por supuesto, porque la vacuna del año que viene va a ser diferente a esta. Actualmente están haciendo la epidemiología en Estados Unidos y en Europa de qué virus está circulando allá. Con ese virus hacen la vacuna que va a venir acá en la época invernal nuestra. No, solo quiero agradecer al todo personal municipal que estuvo colaborando siempre con toda predisposición en esta campaña, en todo lo que sucedió. La verdad que me sentí muy apoyada desde el Intendente hasta todo el personal municipal. Hay 10 casos confirmados. O sea que se les hizo el isopo y que vino influenza B. Ya después por orden del Mar de Plata se dejó isopar un poco porque dijeron, ya está, ya es gripe B, ya no estamos frente a nada raro. Chicos, esto es gripe B. Nada más.